Bueno. Bueno. Yo te regalaba todo, todo lo que me querías, sin embargo me reclamas si te dabas a mi vida. Pero tú, que me has dado, para estas promesas de amor, pero tú, que me has dado, solviste en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy reímos y te olvidas, sal y van con mis amigos. Porque tú no los querías. Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti. Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir. Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor. Nunca cierro atrás de mi vida, golpeando mi corazón. No te regalaba todo. No te regalaba todo, con mi madre discutida. Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor. Pero tú, que me has hecho sufrir. No te regalaba todo, solo me has hecho sufrir. Pero tú, que me has hecho sufrir. Pero tú, que me has dado, solviste en el corazón. Pero tú, que me has dado, solviste en el corazón.